Hola, hola, bienvenidos en este nuevo video. Hoy día les vengo compartiendo un nuevo navegador llamado Opera 2012. Es muy nuevo de este año y súper efectivo, súper rápido, 100%. Les aseguro que va a ser más rápido que Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Y bueno, pues empecemos. Se van a dirigir hacia la página de Opera, que es www.opera.com. Debajo de la descripción del video también les voy a dejar el link por si se quieren ir directamente. Y bueno, pues aquí ya comenzaremos a descargar Opera. Aquí en la parte de abajo nos sale para descargar Opera para la PC, que es para Windows 7, Mac y Linux. Y acá para descargar Opera para teléfonos. Y bueno, pues este navegador no es tan portable que digamos, ya que es lo de ejecutar, instalar y todo eso. Así que no es tan portable que digamos. Y bueno, pues vamos a hacer clic aquí donde dice descargar versión para Windows. Y si ustedes quieren descargar para su celular, pues le dan clic acá. Le vamos a dar clic. Y vamos a esperar. Y nos va a salir esto, gracias por descargar. Y bla, bla, bla. Aquí abajo nos va a salir esto. Que bueno, es el programa que se está descargando. Y vamos a esperar el tiempo de la descarga. Si es que a ustedes no les sale esto de abajo, pues le hacen clic acá. Aquí abajito dice si la descarga no se inicia automáticamente. Haga clic aquí. Y esperarás que te salga esto. Ok, vamos a esperar. Y bueno, pues una vez terminado el tiempo de descarga, le vamos a dar doble clic. Y vamos a esperar que nos salga esto. Esta ventanita. Que bueno, pues dice desejecutar este archivo. Y le vamos a poner ejecutar. Vamos a esperar a que cargue. Y vamos a ver. Instalador de Opera. Haciendo clic en aceptar e instalar, acepta los términos. Y hacemos clic, aceptar e instalar. Desea permitir sí. Vamos a esperar. Gracias. Ok. Y bueno, pues una vez terminada la ejecución o instalación, ya tendremos el navegador Opera en la barra de tareas o si no, en nuestro escritorio como un acceso directo. Y ya podremos navegar como Google Chrome. Bueno, ahora nos dirigimos hacia Opera. Hacemos clic. Y aquí sería la portada o lo que vendría primeramente sobre el navegador. Aquí ya vamos a comenzar a configurar, cambiar el aspecto, etc. Tiene casi las mismas configuraciones que Google Chrome. Ponerle temas, aplicaciones. Pero lo bueno que tiene este navegador nuevo que ha salido recientemente y que puede superar a Internet Explorer, Google Chrome y Mozilla Firefox. Es que, bueno, su velocidad en navegar por cualquier página es súper rápida. 100% mejor que los demás navegadores. Y bueno, pues es súper fácil. Y tiene algunas que otras cositas nuevas por ahí. Así que, bueno, vamos a comenzar cambiando el aspecto. Para eso vamos a hacer clic derecho en esta pestaña. Y nos va a salir esa opción de personalizar. Clic en aspecto. Y bueno, acá van de estar los temas, paneles, barra de herramientas y botones para configurar. En paneles, pues, aquí te sale todos los que deseas activar, el historial, las notas. Yo te recomiendo que los dejes como estás y no toques nada en las barras de herramientas igualmente. Pero si tú, este, ehm, deseas cambiar algo por acá, pues lo haces. Los botones, chat, correo. Y bueno, vamos a los temas. Por default viene el Opera Standard, que es el de acá, que no es tan genial que, digamos. Para buscar más temas, hacemos clic acá. Y nos llevará a la página donde podremos buscar más temas. Y bueno, pues acá nos saldrán varios, varios, varios. Y vamos a elegir uno que nos guste. Más abajo hay más páginas, para que puedan buscar temas de su gusto. Y bueno, vamos a seleccionar una. Yo voy a seleccionar el de acá, el que dice Partículas o Particles. Clic. Y bueno, pues aquí sería la previa o algo así. Para añadirlo, le vamos a hacer clic aquí, donde dice Añadir a Opera. Clic, clic y vamos a esperar descargando tema. Aquí cargue, o se descargue más bien dicho. Y ya estará. Acá saldrá, se ha instalado el tema. Hecho. Clic. Y bueno. Cerramos, abrimos esto. Y como ven, el aspecto se nos ha cambiado al que hemos elegido como un tema. Aquí en Configurar, pues te dan más opciones. Si tú no deseas buscar temas, puedes elegir algún fondo o imagen que tú quieras y ponerlo como tema a tu navegador de ópera. Y bueno, solamente seleccionas aquí, donde dice Imagen de Fondo Personal. Acá donde dice Elegir, le damos clic para seleccionar la imagen que queremos. Por ejemplo, yo voy a buscar una imagen que me guste. Clic. Y acá donde dice Elegir, perdón, donde dice Mejor Ajuste, le podemos poner en Centrar. Acá la imagen de fondo cambia, no sé si se dan cuenta. Ven, cambia la imagen al fondo que ha seleccionado. Centrar, Ampliar. Mosaico podemos poner. Mosaico. Un mejor ajuste. Aquí en Número de Columnas podemos poner dos columnas, que serían las miniaturas de las ventanas predeterminadas. A mí me gusta la de dos columnas. Acá hay de 3, de 6, de 7 y así van configurando. Pero yo lo voy a dejar en tres columnas, en dos columnas. Aquí en escala, está la automática y la manual. Ustedes elijan la que más les guste. Yo voy a quedar con la manual. Y en proporción de escala, podemos aumentar el tamaño de las ventanas. Solamente desplazando en esta barra. Yo lo voy a dejar en 50%. Y ya estaría nuestro Opera configurado. Aquí salen las miniaturas de tus páginas predeterminadas, como Facebook. Si tú deseas añadir alguna página que no está aquí, por ejemplo, falta el de YouTube. Le damos clic aquí en esta ventanita de un más. Y bueno, acá buscamos o ponemos la dirección por páginas, como quieran. Pueden poner la de Twitter. Aceptar. Y acá se les colocará la página de Twitter. Y bueno, pues así. Acá tiene un inicio. Le das clic. Aquí tienes para ver tus pestañas y ventanas. Tu historial. Tus descargas. Extensiones. Notas. Sincronizar Opera. El aspecto. Barra de herramientas. Acá más configuraciones. En extensiones le damos clic acá. Obtener más extensiones para que tú navegues algunas extensiones que quieras ponerle a tu Opera. Y acá, bueno, pues buscas, buscas la que más te guste. Por ejemplo, yo voy a elegir la de... Esta de acá. Le damos clic. Y bueno, pues esto es un capturador de pantalla. Y para añadirle, le damos clic acá en añadir a Opera. Descargando. Instalar la extensión. Clic en instalar. Y acá al ladito ya se nos habrá instalado el complemento. Y ya está. Y así pueden buscar más extensiones, cambiar los aspectos, configurar, incluso poner su fotografía. Si es que no quieren alguna imagen normal, solamente este eligiendo cualquier imagen. Y bueno, ¿no? Y bueno, ¿no? Así. Cambiando. Y ahí... Eso sería toda la configuración del nuevo navegador Opera. 2012. Es muy bueno. Efectivo. Mucho más rápido. Espero que les guste. Y bueno, pues que se lo descaren. Y listo. Espero que les haya gustado este video tutorial de este nuevo navegador que les vengo compartiendo Opera. Y que pues me dejen su comentario, su like, su opinión. Y alguna duda sobre el nuevo navegador. Si es que lo desean, no olviden suscribirse a mi canal. Y hasta la próxima.